El Servicio Nacional de Empleo, en coordinación con el Instituto Estatal de la Mujer y el Ayuntamiento de Istacuizla, realizó la Feria Nacional del Empleo de las Mujeres, donde participaron 29 empresas que ofertaron más de 450 plazas laborales para puestos de ingeniería, contaduría pública y pediatría, entre otras especialidades, con salarios que oscilaron entre $6,370 y $24,700 pesos mensuales, informó la directora del Servicio Nacional de Empleo en Tlaxcala, Azaya Cortés García. La mujer conforma un importante sector en la economía. La mujer obrera, la maestra y el ama de casa son importantes actividades para la transformación social. Por ello, debemos de pronunciarnos por una atención más acorde a las necesidades del género femenino, atenciones que no solo deben quedar plasmadas en sus derechos, sino que las legislaciones, las instituciones, las empresas sean más acordes. Al respecto, la directora del IEM, Margarita Cisneros Zoni, aseguró que esta actividad garantiza uno de los derechos humanos fundamentales para las mujeres, que es el acceso al trabajo. Es fundamental que con estas estrategias del gobierno federal, estatal, con toda la estructura del gobierno del Estado, se programen para poder contribuir y materializar uno de los derechos humanos fundamentales de las mujeres, que es el acceso al trabajo, al trabajo digno, al trabajo con prestaciones sociales, al trabajo para el empoderamiento económico de las mujeres y que esta sea una de las principales estrategias para prevenir la violencia contra las mujeres. Por su parte, el secretario de Trabajo y Competitividad, Noela Tamirano Islas, señaló que la política laboral que impulsa la gobernadora Lorena Coyar Cisneros y el bienestar de las familias son la principal motivación para promover la competitividad y desarrollo integral del trabajo. Desde la Secretaría de Trabajo y Competitividad estamos enfocados en ir de la mano con las empresas para propiciar, por una parte, mejores condiciones laborales y, por otro, acompañar en las estrategias de productividad y competitividad. Y esto es a través de programas enfocados al desarrollo de talento, tanto de las necesidades actuales. En tanto, el secretario de Desarrollo Económico, Javier Marroquín Calderón, destacó la importancia del trabajo coordinado y en equipo de la Administración Estatal y la Iniciativa Privada para lograr la incorporación laboral de las tlaxcaltecas a empresas de la entidad. Debemos de aprovechar estos espacios que tenemos con las empresas, hay grandes empresas que están instaladas acá, voy a omitir nombres para no poder dar comerciales, pero que realmente acá nos podemos dar cuenta que hay trabajo, hay empleo, hay que buscarlo y qué mejor la oportunidad que nos da nuestra amiga Zalia de acercar estas ferias del empleo a los municipios, a donde sabemos que hay gente buena y trabajadora. Finalmente, el presidente municipal de Ixacuixla, Rolando Pérez Saavedra, destacó la importancia de estas acciones en beneficio de las mujeres de la demarcación para acceder a un espacio laboral y así fortalecer la economía de sus familias. Al evento también asistieron la coordinadora de la Unidad de Género de la Secretaría de Gobernación, Yunue González Sánchez, el director del Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala, Javier Rivera Bonilla, la presidenta de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio, Margarita Alba Macías, buscadoras de empleo de Ixtacuixla y municipios aledaños. Con información de Edith López, Ahora Noticias.